A mi novio ahora se le ha metido A mi novio ahora se le ha metido Que yo tengo que sufrir bastante Porque yo es quien nunca le he querido Que yo no soy el mismo de antes Yo nunca había querido decir Que mi novio es como una condena Se desvela por verme sufrir Por clavar en mi pecho una pena Dice que ella no gusta de mi Y eso es pa' que yo no guste de ella Dice que ella no gusta de mi Y eso es pa' que yo no guste de ella Me tiene pique Por eso se fue Porque le dije Tienes que volver Me tiene rabia Por eso se fue Porque le dije Tienes que volver Pero nunca le dije Te estoy necesitando Por tu gusto partiste No hay derecho a reclamo Fuiste tu quien volviste Sin estarte esperando Fuiste tu quien volviste Sin estarte esperando Me tiene rabia Me tiene rabia Ya no soy su amor Porque le dije Dame el corazón Me tiene pique Ya no soy su amor Porque le dije Dame el corazón Jorge Luis Jorge Luis Un saludo a ver ¿Tienes que volver a reclamo? Esta picada que a veces llora, esta picada que a veces llora Para ver si le entrego todo, así son las vainas de mi novia Nunca viene cuando yo estoy solo, un día dice que me quiere tanto Después dice que me va a olvidar, cuando cree que soy un mar de llanto Dice papi ahora te quiero más, pero cree que no me quiere más Se la pasa de engasmo en engaño, pero cree que no me quiere más Se la pasa de engasmo en engaño Me tiene pique, ay por qué será, por qué le dije No me friegue más, me tiene rabia, ay por qué será Que me dice no me friegue más Miente de noche y día, que por ella me muero Y que la culpa es mía, porque yo si la quiero Pero vive escondía, pendiente de su negro Pero vive escondía, pendiente de su negro Me tiene pique, falta le hago yo Tuvo que irse, pero ya volvió me tiene rabia Pero ya volvió me tiene pique, ay por qué será Porque le dije no me friegue más Alfredo Suárez, Robertito y a Lobo La bonita alma Uy Uy La bonita alma Uy